Año. Que caralho, cada vez usted no... Todos los días, no se ve que está amulado ahí ahí. Y ágale ese... No, en cambio usted llega a coger el meril. Todos los días, papá, no se está ahí, está aquí, está aquí, listo, ya descanse. Pero todos los días, deságale. ¿Eh? Llega el Fontermozaro y el rey me va a dar colesio, ¿no? Sí, sí, y ahí, el rey me va a dar colesio. Sí, sí, y ahí, el rey me va a dar colesio. Los, 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 los carinos. ¿Y el meril en la casa? ¿Y el meril en la casa? ¿Cómo hay que hacer? No, sí. No, no. El mejor no. Por eso, como la del Natia si va a ganar, ¿eh? Como la del Marqués, que es la roda. Pues usted no vino al niño. No, no, no.